La vida de Carla Panini y toda la mentira que tejió por muchos años se está derrumbando en pedazos y ahora podría ser que el padre de su hijo no sea Oscar Burgos, quien la ha defendido a capa y espada, sino otro personaje del club quien desapareció misteriosamente. Si no sabes por qué tanto alboroto contra Panini, te dejamos la historia completa en la caja de descripción. Te damos la bienvenida a Shows y en este video vamos a platicar sobre la posible traición que le hizo Carla Panini al que era su esposo en ese entonces, Oscar Burgos, el perro Guarumo. Resulta que después de la espectacular boda televisada que tuvieron Oscar Burgos y Carla Panini, ellos tuvieron un hijo de nombre Gabriel. Pero cuando Oscar descubrió que Carla Panini le estaba siendo infiel, no solo con Américo Garza, sino con muchos otros hombres del mundo del espectáculo, entre ellos ejecutivos de Televisa, él decidió divorciarse de ella y ella se quedó con el pequeño, aunque siguieron trabajando juntos como profesionales. Pero lo que ahora ha sorprendido es que muchos usuarios se han dedicado a sacar fotografías del hijo de Carla Panini, comparando su parecido con la gata. José Luis Cerda Meléndez es el nombre real de la gata. Él fue descubierto por Oscar Burgos en Monterrey, pues trabajaba en el estacionamiento de un restaurante. Después se hicieron amigos y Oscar le ofreció trabajo. Así que la gata hacía dueto con Oscar Burgos en sus programas. Además, era uno de los personajes que se iban de gira con el perro Guarumo y formó parte del espectáculo de Guerra de Chistes. Su carrera como comediante apenas estaba despegando. En diversos programas tuvo participaciones al lado de Carla Panini, por lo que los han relacionado sentimentalmente. Pero la vida de este hombre terminó muy misteriosa y nadie entiende lo que pasó. Resulta que el día 24 de marzo de 2011 simplemente fue privado de su libertad y el día siguiente lo encontraron sin vida de una manera muy poco honorable. En esos momentos nadie sospechó nada, pero ahora muchos usuarios se han dedicado a destapar muchas cosas del pasado de Carla Panini, como los servicios de favorcitos que les daba a los ejecutivos, las estafas que hacía con Américo Garza, etc. Pero nadie se imaginaba que la gata tuviera que ver algo en su pasado. Resulta que en las fotografías mostradas se puede ver el gran parecido que hay entre la gata y el hijo de Carla Panini. Muchos incluso dicen que la nariz es idéntica a la del comediante. Aquí te dejamos algunas fotografías para que juzgues por ti mismo. Recordemos que las recientes declaraciones acerca de Carla Panini han sido que a ella no le importaba pasar encima de quien fuera, con tal de salirse con la suya. Pues no solo había favorcitos a los ejecutivos, sino que también se dijo que le pudo haber hecho brujería a Carla Luna para quitarla de su camino con Américo Garza. Y también le hizo brujería a Memo del Bosque, para que cuando perdiera la vida el puesto de ejecutivo de contenido en telehit se lo dejara a Américo Garza, pero no pudo lograr su objetivo. Así que ante todo este historial de acciones misteriosas por parte de Carla Panini, la desaparición de la gata la dejamos a su imaginación. Recordemos que cuando Carla Luna perdió la vida, Oscar Burgos dijo frente a las cámaras que ya no podía decir nada, que le habían llamado para decirle que mejor cerrara la boca y que lo habían amenazado. También dijo que tenía mucho miedo porque era gente muy peligrosa en Monterrey. Y tú, ¿crees que el hijo de Carla Panini realmente sea de la gata? ¿Crees que los que amenazaron a Burgos sean los mismos que se llevaron a la gata? ¿Cómo crees que esté Panini viendo caer su red de mentiras y que ya nadie le tiene miedo? Déjanos tus comentarios en la parte de abajo y recuerda darle click a otra de nuestras notas para que te enteres de todos los shows que hacen los famosos. ¡Hasta la próxima!